¿Pero es qué? ¿Qué es eso? ¡Ese es Josefina! ¡Esto es Josefina, güerito! ¡Ay! ¿Y usted quiere conocer a Elber? Sí, decía... ¿Ahora también me vas a imitar a Cantinflas? Él imita de todo, carnal, mírame ¡777! ¿Puedes venir a burlarte de uno? ¡Siéntate! ¡Yo no te he hecho nada de derramado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mamasita! ¡Pues bienvenidos todos nuevamente a su bar del Viejo Oeste! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Pero antes, tengo algo que decirles Y a todos nuestros amigos bodegueros y negocios dedicados al entretenimiento Y también a la diversión Que les presentamos Vinos y licores Leroy ¡Sí! Además que ya saben Calidad y tradición en tu mesa Síguenos en Instagram como Arroba Leroy Perú Puedes hacer tus pedidos al 9-7-8-4-9-1-5-9-7 ¡Gracias! Vinos y licores Leroy ¡Ay! ¡Ay, mamacita! Pues, nomás que ya ahorita vienen los clientes, joven Hay que esperarlos ¿Qué hubo, güerito? Pues, pues, nomás que no ¡Uy! ¿Qué hace Rambo atropellado aquí? ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No me reconoce, güero La verdad que no, joven ¿Quién es usted? Mírame bien ¡Ay! ¡Ay! Menos mal que no agarró el micro ¡Mírame bien! ¡Mírame bien, güerito! ¡Ay! ¡El! ¡El más despiadado! ¡El villano! ¿Y el despiadado también, joven? Pero No, es que también tiene que hacerse su latiado ¡Si usted no me conoce! Pues, no ¿Quién es usted? Hace rato le estoy preguntando ¿Quién es usted? Pues, yo soy ¡El Caracortada! ¿Caraacortada? ¿Más parece Tito Mauri? Pues, ¿cómo va a ser usted? Malacortada Si Malacortada es El más malo de los malos El más odiado de los odiados Es el Y no va a ser, joven ¿Sigues hablando de mí, güerito? Y te juro que te presento a Josefina ¿Josefina? Mira que hace tiempo que no la veo yo Pero, ¿quién es Josefina, joven? ¿Quieres conocer a Josefina? Pues, pues, no más que claro Pero, dígame ¡Aquí mismo te la presento, güero! ¿Pues qué? ¿Qué es eso? ¡Eso es Josefina! Es que es Josefina, güerito Ay, ¿y usted quiere conocer a Elber? ¿A Elber? ¿Me suena ese nombre? ¿Y quién es Elber? Elber Tranquil, joven Como que me dicen luego ¿Por qué? Si usted no debe molestarse Porque el que se amarga ¿Para qué amargarse, joven? Porque si no, luego... Oh, no, ¿pa qué? No, no, no Pues no te entiendo nada, güero Relájese, relájese Mejor que no me entienda, joven Pon chiste más Y saco a cañón largo ¿Cañón largo? ¡Métase ese cañón largo al chiquito! Ay, pero no, tranquilo No se moleste Pues estoy recontra, molesto ¿Pero por qué anda usted así amargado, molesto? Ahí tengo azúcar, si no, para endulzarlo Pues estoy buscando Alguien que se pasó de vivo conmigo, güerito El coqui Hay alguien aquí Que quiso pasarse de listo Pero, pero cuéntame ¿Qué pasó, joven? Tome asiento Y relájese A ver, cuéntame Pues yo compré un caballo, fíjese Compré un caballo ¿Compré un caballo? Para regalarle a mi bella hermana ¿Y el caballo qué? ¿Pura sangre? ¿Pura sangre? Pues yo también tuve un caballo Pura sangre ¿Qué pasó, güero? Lo atropelló el carro Y pura sangre quedó Pues usted es muy graciosito Mire, Canti No quiero hacer un puré de balas con usted, ¿oyó? Pues estoy buscando a estos tipos Que se robaron mi caballo ¿Le robaron el caballo? ¡Ay, qué mano! ¿Ese caballo, ¿sabes para quién era? ¿Para quién? Pues era para mi hermana La menor A la que a nadie Dejó que la mire Y tú andas mirando mucho A mi hermana en los ensayos No, no Se está equivocando No soy yo Es el otro El pato Pues estoy buscando ¿Quién se robó mi caballo? Y aquí En este bar me dijeron Que abunda el chisme Y aquí Voy a saber ¿Quién se robó mi caballo? ¿Y para qué usted compra un caballo? Justo a una hermana Le va a comprar un caballo Pues es su regalo de cumpleaños ¿Su regalo de cumpleaños? Pues sí O sea, o sea ¿Quiere decir Perdió la mula? ¡Perdí el caballo! No, Diego Usted es una mula Por perder al caballo Pero no Pues usted quiere bailar Pues baile Pues no, no Tranquilo No, tranquilo, joven Disparo, DJ imbécil ¿Por qué se acabó la música? Recuerda que soy El cara cortada Pero vea usted Cara cortada No más que yo le voy a decir algo Mira, a ver Acá este bar Es como quien dice Como los camerinos De la casa de la comedia Puro chisme ¿Qué? Entonces Usted acá Se puede enterar Quién tiene su caballo Pues eso es lo que quiero, güey Pues ya, entonces yo Y ponerle Echarle las manos Y meterle bala Pues entonces yo Yo lo que le puedo Prometer a usted Es que vaya y se esconda Allá atrás Y no más que ahí Cuando vengan los clientes Vamos a escuchar Quién se llevó su caballo Me parece interesante No, que va a decir Me parece muy interesante Pero tiene que ser interesante Porque es lo que dice el libreto ¿Tú lo vas a cambiar ahorita? Pues tú crees que resulte ¿Cómo es tu nombre? Mario Moreno Cantinfla Joven Como quiera A su sor, jefe Pues ¿Qué hace Cantinfla? Pinche cabrón Estás atento Pinche D-Day Pues no me hagas sacar mi arma Porque yo también Soy armado Pues muéstrela Muéstrela A huevo A huevo A huevo Total, el arma El huevo Lo voy a dejar con vida Güerito Yo también le puedo hacer Bailar a usted José Valén Ahí está Bueno ya Escúchame güerito Me gustó tu idea Me gustó Ahora usted está Caracortada Ahora yo soy medio güero Un poquito que agarró Ya, no, no ¿Sigues con tus chistes güerito? No, no, que ahora sí Esta no la cuenta Soy yo Mira que ya me está haciendo sudar Joven No, no, por favor Escúchame Me parece muy interesante tu idea Para enterarme ¿Quién robó mi caballo Que le iba a regalar a mi hermana? Pues entonces Escóndase Porque ahí vienen los clientes Pero si no resulta Tú vas a pagar ¿Oíste güero? Ya ¡A huevo! No se preocupe Yo le pago a su hermana Ahí vienen Yo me tapo de los dos muros Yo te tapo, tranquilo Duele la cabeza, carnal Cállate la boca Cállate la boca, cabrón Escúchame Menos mal que hemos hecho El atraco del mes ¡Oh, no! Ese es mi plan, carnal Te lo dije Te lo dije que íbamos a ganar Octa, que no seas pendejo Cagada ¿Salimos ganados o no? Cállame, has hecho Malo que te ha pasado Durmiendo, gordo Todo lo he hecho yo ¿Cómo que has hecho todo tú? ¿De quién fue el plan, carnal? ¿Acaso no te dije Sácate las botas Para que no nos escuche El seguridad Para poder robar? Se quedó dormido Cuando me saqué el zapato ¿Quién no se va a quedar dormido Con esas pezuñas, carnal? Ganamos, joven sonífero Y hasta ahorita Me sigue quedando ese De razón que se quedó dormido Es el vigilante, carnal Sí, carnal Y ganamos, carnal Somos los mejores De este pueblo, carnal Que no seas pendejo, cagada ¿Vas a probar tu pistola? Voy a probar ¡Vos meterme un tío! ¿Ah? ¡Vos meterme un tío! A ver, sí, sí Ay, qué rico Ya se me acaba ese, carnal Ven, nomás que nos ahorramos El sopnífero Eso tenías que decirlo tú Yo te lo dije delante Es el sopnífero ¿No? El sopnífero te lo he dicho Ya bueno, igual estoy medio mareado, carnal Cáete la boca Tú sabes que ya estamos ganados Ganados, carnal ¿Con quién? Con lo que hemos robado, carnal Buenas, buenas, señores Amigos clientes ¿Cómo les va? Tomen acento Que yo los voy a atender ¿Verdad? Así desean Tomar Ahora también me voy a imitar A Cantinflas Él imita de todo, carnal Mira, ve 777 Oye, pero este es un pato de doble pechuga Oye, carnal No me hagas renegar DJ, atento Porque te descuento, mierda Ya sabes Ah, mi pistola Ahí está, es retardada Igual que él Oye Oye, un ratito Que nadie se entere Lo que hemos robado del ganado No sabes que estoy armado, carnal Si uno viene por ahí Yo también paro armado Si, mira Tengo dos pistolas Voy a traer algo Traiga la cerveza, carnal No, no te estás hablando Que hemos robado el ganado, carnal Callate la boca, carnal Vamos a tomar, carnal Porque esta noche La hacemos Porque la hacemos, oye Para alguna pregunta Te ha que madera en la cabeza ¿Estará bien el El traguito, si me meto? No, te va a ir bien Ya si te m*** Ya es problema tuyo, carnal ¡Ey, mozo! Sí, joven La cerveza, carnal Pero, pero ¿qué van a celebrar? Vale, vamos a celebrar lo que está hablando Pues no digas nada de nadie Hemos robado ahorita con mi compadre ¿Qué cosa? Un buen ganado, carnal Hemos robado Vacas, toros Hemos robado de todo, carnal ¿Qué hemos robado de todo? Pues disfruten, disfruten Gracias, con la salud Clarito lo escuché, güeritos Amigo, ¿qué le pasó en su cara? ¿Le dio derrame? Se ve que no me conocen ¿Quién es usted? Seguro se está derritiendo Porque hay mucho sol acá en Lima ¿Quién es usted, carnal? ¡Qué feo, Dios mío! ¿Sabe por qué están mordiéndose de ahí? ¿Por qué? Porque no le sale bien esto lo este ¿Quién es usted, carnal? Ah, tú, imbécil Yo no, no he hecho nada, carnal ¡Sabe por qué, carnal, imbécil! ¡Que no seas pendejo, cagada! Tú eres imbécil ¿Puedes venir a burlarte de uno? ¡Siéntate! Yo no te he hecho nada, derramao ¿Y tú te ríes, panzón? Yo no he hecho nada, carnal Yo no le he hecho nada, güey ¿Qué pasa? ¡Carcelito, tranquilo! ¡Séguate los dos! ¡Qué feo eres de verdad, mano! ¿Quieren conocerme? Quieres que te cae mi polo, cagada ¿Quién es usted, carnal? Pues soy... ¿Quién, carnal? ¡Para cortada! ¡Para cortada, carnal! Pero somos mexicanos ¿Por qué se le escapa a la selva por ratos, carnal? Si estamos en México ¡Oh, qué me echas a hacer esta hue... ¡No acordamos el papel! Escúchame, gordó Escúchame tú, cochino Clarito, escuché que hablaron de un ganado A mí se me perdió un caballo No, 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 no Dice, coqui, que nos lleves allá Allá en medio, llévanos, por favor ¡Llévanos, no, no! ¡Pero, espérate! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te guste el agua! ¡Aquí te vas a bañar, cochino! ¡No lo trates mal! ¡No te lleves! Ya, 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 ya Cortado, tranquilo Escúchame, quiero explicarte bien Que te he ganado, carnal Lo que pasa es que Él ha jugado la lotería al gordo Y ha ganado la lotería Es por eso que está ganado ¿Me entendiste o no? ¡Es que eso es cierto! Lo que pasa es que como era... ¡Pero, no, 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 agüita! Lo que he ganado es para celebrar, pues ¡Estamos celebrando! ¡Estamos celebrando! ¡Que me engañes! ¡Tú que me engañes! ¡No, no, no, no! ¡DJ imbécil, ponme el efecto! ¡Qué asco! ¡Qué quiero, carnal! ¡No pasa nada! ¡Acá estoy, carnal! ¡Estás agarrando mi arma! ¡Toma, carnal! ¡Pues aquí se me perdió un caballo! ¡No sabemos nada, carnal de caballo! ¡No sabemos nada! ¡No se ha ganado porque le ganó la lotería! ¡No sé nada! ¡Te ganaste la lotería, güero! ¡Ay, hace rato que rompo que nadie... ¡Jajaja! ¡Agárrame bonito, carnal! ¡Ah, soy el malo! ¡Ah, imagínate! ¡Soy el malo! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ya, carnal! ¡Ya, ya, carnal! ¡Tranquilo, carnal! ¡Ponte bonito, carnal! ¡Arrodíllense! ¡Tranquilo, coajinado! ¡Arrodíllense, pinche cab... ¡Ya, tranquilo, carnal! ¡Ya estamos arrodillados, carnal! ¡Ay, caballo no me ha robado! ¡Lo único que robé es un chancho nomás! ¡No me ha robado nada, carnal! ¿Tiene saludito? ¡Júren ustedes! ¡Jajaja! 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 ¡Ese es la maga! ¡Ese es la maga! ¡Oh, me hagan salir de mi papel, cuncho! ¡Jajaja! ¡Hasta no hacer esta hue... Escuchenme, carnalitos! ¿Por qué quieren que tú imbore esta hue... ¡Hasta no! ¡Escuchenme, carnalitos! ¡Escuchenme! ¡Dime, carnal! ¡Júrenme que no fueron ustedes que se robaron el caballo de mi hermana! ¡Sí! ¡Lo juramos! ¡Gun! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, carnal! ¡Sí, sí! ¡Póctate! ¡Nadie agarró ni un caballo, carnal! ¡No sabemos nada, carnal! Pues voy a estar aquí... ¡Tratando de averiguar quién se robó el caballo! Disculpe, carnal... ¡Vamos a... ¡Júren ustedes que hablen algo! ¡No hablaremos nada, carnal! ¡Estaremos calladitos sentados ahí, carnal! ¡Siéntate, gotija! ¡Ya hay otro... ¡Ya! ¡Siéntate, siéntate! ¡Te estoy diciendo! ¡Que vean que soy bueno! ¡Te voy a invitar a una cervecita! ¡Te lo juro que nadie... ¡Nadie vio nada! ¡Te lo juro por la virgen de Cayoma, hermano! ¡Te lo juro! ¡La virgen de mi suegra! ¡Se dice muy bien! ¡Yé, la tía! ¡Vamos a seguir! ¡¿Por qué pinche no me avisaste que esté esta porquería?! ¡Ya, ya! ¡Eres tú el que trajiste té! ¡Pero no! ¡Lo que pasa es que... ¡Tráeme las cervezas! ¡Sí, están las cervezas! ¡Pero dónde están los ojos! ¡Brinden como machos! ¡Oh, yeah! ¡Es que no te estén! ¡Les han traído esto porque son borrachos! ¡Se brindan como machos! ¡Salud! ¡No dirémos nada de las caras cortadas! ¡Esto dice cerveza! ¡Esto es para mí! ¡Se brinda como machos! ¡Me diste tu orina, pinche cativa! ¡No voy a estar aquí! ¡No diremos nada! ¡Voy a estar ojo con ustedes, güey! ¡Bien guapo eres! ¡Huevo! ¡Eso es lo que me pidió tu hermana! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡No te pidió mi hermana, güey! ¡No te pidió mi hermana! ¡Por su cumpleaños quería meter la harina ahí, güey! ¡Que me caben bien, güeritos! Mami, en vez de una chelita, ¿cómo eres de la cena? ¿Puedes traernos un Juanes por ahí? ¡Este joven, cara cortada! ¡Le digo que éste sí es de verdad! ¡Se lo juro por mi santa madre! ¡Pruébalo, pinche güey! ¡Viene salida! ¡Viene salida! ¡Viene salida! ¡Viene salida! ¡Viene salida! ¡Viene salida! ¡Eso! ¡Eso no pasa por desconfiado, joven! ¡Cantiflas! ¡Arrodillate, güero! ¡Arrodillate, pinche! ¡Yo ya he venido a arrodillarte! ¡Pinche cantiflas, arrodillate! ¡Ay! ¡Yo no me arrodillo! ¡Arrodillate! ¡Ya! ¡Ya está abierta! ¡No respetas aquí a cara cortada! ¡Deme esa cerveza que quiero darme un sorbo! ¡No! ¡Ya sé lo que vas a hacer! ¡Acuérdense que este es mi bar y el p... soy yo! ¡Lo voy a respetar solo por saber quién se robó el caballo de mi hermana! ¡Si vas a intentar hacer algo acuérdate que estoy con el pechero! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Yo también quiero echar coqui! ¡Escóndase! ¡Escóndase! ¡Tranquilo! ¡Oye! 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 ¡Pues... ¡Órale! ¡Carnalitos! ¡¿Qué hacen la hija de Melcochita aquí?! ¡Pues cómo estás, carnalitos? ¡Cómo estás, cantinero! ¡Cómo estás, Yesenia? ¡Bien! ¡Me veo que estás andas muy gracioso, pues! No, tranquilo! ¡No, tranquilo! No más que tome así, ¿no? Muchísimas gracias ¿Pero qué hace usted acá? Yo vengo aquí porque he venido a decirte Que me des dos cervezas Pero requeteladas Hoy quiero tomar Pero me siento confundida ¿Por qué se siente confundido usted? ¿Te acuerdas del matador? No me diga El matador No me diga ¿Qué? Si te digo Le estoy diciendo que no me diga Del matador Me anda echando maicito Anda que me enamora No diga Que nomás que Que el jefe de No, no El matador ¿El Jefferson? Ese mismísimo No ¿Cómo es posible? No me diga que usted ha caído No, te comento Coménteme Que me sacó al mejor restaurante del pueblo Pues ese es totalmente falso ¿Cómo le voy a llamar al mejor restaurante del pueblo Si el mejor restaurante del pueblo es este? Y además es el único ¿Este es el único? Por supuesto Me llevó a un pueblo ¿Cómo que a un pueblo? A un pueblo Donde había tacos ¿Taco? ¿Taco judo? ¿No? Escúchame Y después me llevó A sacar pepitas de oro A las minas de afuera ¿En serio? Si, me llevó Y le quiero hacer una pregunta ¿Cómo que Le ha llevado aquí Le ha llevado allá Y nomás que aquí Y más acá Y nomás que ¿Y cómo se la ha llevado? Te comento que Que se compró un caballo No me diga Se compró un caballo No me diga Un caballo que huele Millones y millones de dólares ¡Me lo escuché, güerita! Me dije que no me diga Ahora ¿Y quién eres tú, güerito? Yo... Ya sé Juan Reyes en desbande Para tu conocimiento, güera Soy el cara cortada ¿El cara cortada? ¡No! Tú eres el cara cortada Así que tú sabes Quien se robó mi caballo Vi, papi No, yo no sé nada ¡No! ¡Por llores, pinche puto! Vendo fruta Fruta No, es... Clarito, te escuché que Un tal Jefferson Te llevó a pasear en un caballo Y que le costó muy clarísimo Y justo ando buscando un caballo Sí, pero... Eso... Pero yo no sé nada Yo no sé nada Te lo juro que yo no sé nada Él me llevó por allá Y yo no sé nada Te lo juro Él me... ¿No sabes nada? Me utilizó ¿Segura que no sabes nada, güerita? Te lo juro que no sé nada Así que era también mi arrodillo Le está hablando del caballo Tranquilo Cuidado, te pico una vejita Me llevó al pueblo Me llevó al pueblo Me llevó al pueblo Ya ves, carnal Que no hicimos nada Nadie sabe nada Ni él, ni yo, ni ella, carnal ¿Pas qué te nos prendes? Y no me guíes el ojo, coqueto ¡Estoy disolviendo el ojo! ¡Estoy correndo de mi desgracia! No, no, disculpe, carnal Pensé que me estaba... Era coqueto Me utilizó Me utilizó ¿Te utilizó? Me utilizó Siempre es así Utiliza Está hablando del caballo, carnal Ya, ya, ya Ya ves Ya ves que también nacido ella Nomás que Tranquila, la peloloca Está hablando la verdad Este, pero... Pues yo estoy buscando A ese desgraciado Que se robó el caballo De mi hermana Tranquilo Y mi hermana está muy triste Yo no puedo permitir Que mi hermana llora Llora, llore Que diga mierda ¿Dónde estás, hermano? Mira, encontramos tu caballo Hermana Esa es mi hermana, animal Ay, está el potro salvaje Hermana, tienes que golpear así Así, así, se golpea fuerte Se me parten las uñas, juegue Allá Hermanita Hermano Me he enterado Que se ha robado Nuestro caballo Hermanito ¿Qué es eso De coqueteando con la hermana? Yo trato a mi hermana Como me da la gana, güero Tranquilo, carnal No se vaya a molestar Si no que está llorando Nadie toca a mi hermana, güerito Disturbe Pansón ocho potas Tranquilo Amigo, su ojito se está cayendo Pájalo un poquito Entre mujeres no podemos entender ¡Tú tampoco! Pero soy mujer Quien que abraza a mi hermana soy yo Por fin, coqui, me diste esto para abrazar a mi hermana Siempre le das a este pinche enano y a ese pinche Jefferson Hermana Hermano, va a ser mi peor cumpleaños Se han robado mi caballo favorito ¡Oh, no! No te preocupes, hermana Aquí estoy yo, tu hermano Yo no quiero ¡Déjame besarte, pinche poc***! No puede tratar así a su hermana Sí, mi amor No quiero que me vean llorar usted Le estoy diciendo que a la hermana no se le grita A la hermana se le trata con cariño Así que... ¡Ey, ey! ¡Oy, tan ar*** el pato, coqui! ¿Qué se preocupa tanto si ni llego? Escúchame, hermanita Ahora, ahora si usted me permite Solamente le puedo dar un besito a su hermana Donde llegue ¿Quieres dar un besito? ¡Pues ciérrame los ojos! ¡Ciérrame los ojos! ¡Ciérrame los ojos! Mi hermana se va a acercar y te va a dar un beso ¡Ciérrame los ojos! ¡Ya! ¡Venga, hermana! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Dele un beso, hermana! ¡Dele, dele! ¡Dele, hermana! ¡Dele, hermana! ¡Imbécil! Le voy a dar un beso a su hermana Porque como no llego Tengo que seré esto ¡Hermano! ¡Ya, párese! ¡Súbese! ¡Le voy a darle el beso! ¡Te voy a estar haciendo! ¡Te estoy diciendo que te largues! Hermana Ya sé quién se robó el caballo, hermana ¿Ya sabes? Yo te iba a regalar un caballo Por tu cumpleaños, hermana Ya sé quién se robó ese caballo ¡Le cagaste el coxis a mi amigo! ¡Quídate acá, Pegaso! ¡Pegaso! ¡Quieto, carajo! ¡Quieto, Pegaso! ¡Pegaso, Pegaso! ¡Quieto! Pegaso, estás tú Con un poquito de paja Hoy está con TBC tu caballo ¡Ya llegué! ¡Hija! ¿Cómo estás, güerita? ¿Morosito? ¿Mi vida? ¿Amor? ¿Ah, no me quieres hablar? Te vas a hacer la cojuda. Pero ayer, ¿cómo gritabas? Como una yegua. ¿No me quieres hablar? Me voy con mis otros amigos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me quiere hablar acá en el oeste, güey? Ya, ya, ya. Voy, ya, voy. ¿Aló? Ya, ya, ya. Voy para allá. ¿Me esperas en el BSP? ¿El BSP en el oeste? Es que él viene del futuro, carnal. Ya, ya, ya. No sabemos nada. Si nadie me quiere hablar, debe ser porque me tienen envidia. Mozo, traigame un whisky, o sirvame un tequila wey Si ya no hay mesa wey, traigame un tequila Te quiero hablar contigo ¿Qué están haciendo? ¡Volen! Pero no importa, sírveme un tequila wey Toma con tu caballo Gracias por dejarme a tu hermana Que está colocada en su sitio Sírveme un tequila mozo Mucho respeto viejita wey, caballero Aquí está su tequila Sírvase que aquí lo atendemos muy bien Escúchame mozo, acá entre nos ¿Sabes por qué acá en el oeste nadie me quiere hablar? Pues no lo entiendo wey Yo creo que es la envidia por el nuevo caballo que tengo Es un caballo cero kilómetros Que muestra mucho dinero wey Pero por eso, usted tiene un caballo Un caballo, güerito Ah, mire que curiosidad, mire güerito Por aquí andan buscando un caballo que se perdió ¿Y a usted cuánto le costó su caballo? ¿Quiénes lo vendieron? Escúchame, güerito Escúchame, güey Escúchame, güey Te escucho, güero ¿Tú sabes de quién es ese caballo? ¡Qué chismosa! ¡Qué chismosa! Pues eso es lo que quiero saber, güero ¿De quién será? ¿Quién te vendió? Sírvate, güerito, sírvate ¡Ese caballo lo robé, güerito! ¡Lo robaste, güero! ¡Ese caballo lo robé! ¡Ahora sí! Por fin te encontré, ladrón de caballos Me está planchando la cara ¿Ladrón de caballo? ¿Pero de qué me estás hablando, güey? Así que tú eres el gran Jefferson ¡El que pisa nucas! ¡El matador, güey! Pues te estoy buscando, güerito ¡Así que te robaste el caballo de mi hermana! Pues hoy día... Hoy día no la cuentas, güero ¿Cómo que no la cuento, güerito? ¿Qué piensas hacer, güey? Pues pienso mantenarte el pecho de plomo, güero ¡No me malo, güero! Primero déjame explicarte Porque ese caballo ni siquiera te lo robé a ti Tiene todo la verdad, dime lo que sabes ¡Ese caballo se lo robé al toro y al soli! ¡Al sucio! ¡Porque ellos me debían un dinero, güey! ¡Ellos me debían mucha lana! ¿Qué estás hablando? ¿En serio, güero? ¡No, es una broma! ¡Es en serio, güey! Estás burlándote de mí, pinche... ¡Pinche mentiroso saca! Espérate, mi saliva fue a tu boca ¡Pinche mentiroso! ¡Eso se lo robé a al toro y al soli! ¡Al sucio, perdón! ¡Soplón! ¡Soplón eres! Espérate, que hable yo Este, carnal, este... ¡Qué miedo me da! ¡Mozo! Tres cervezas, mozo Amigo, ¿va a vender carne? ¿A cómo me saco esto? Pero bueno... Sí, voy a limpiar... ¡Carnal, no es lo que te crees! ¡Voy a limpiar, no la mesa! ¡Voy a limpiar el pueblo de unos dos vaniditos que se creen muy vivos! ¡Que cuéntale! ¡Y me robaron mi caballo! ¡Carnal, sí! ¡Lo sé todo, güeritos! ¡Ya lo sé todo! ¡Vamos en medio! Te vamos a decir la verdad, pero... ¡Venga por acá! ¡No necesito armas! Mi propia mano la voy a liquidar ¡Cuéntale ahí, carnal! ¡Dile! ¡Arrodíllense! ¡Otra vez, la madre! ¡Cuando yo digo qué! ¡Yo digo que te arrodilles! ¡Es para que te arrodilles! Ya, carnal, ya estamos acá, carnal Es que no me voy a bañar y me echas esto ¡Carnal, ya! Te voy a decir la verdad ¡Hablen! ¡Carnal! ¡Yo te voy a decir la verdad, carnal! ¡Dilo, dilo! ¡Mire, la verdad! Nosotros fuimos los que robamos el caballo, carnal Lo tuvimos cuidadito, le dimos ahí Le echamos aire Le hicimos... Lo llevamos al barbero Lo echamos al carnal Pero te voy a decir la verdad ¿Qué pasó con mi caballo? Lo llevamos mucho, carnal Ese día Y, 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 y... ¡Después escribiste hue... En tu Facebook! Tomamos todo esto Que el caballo ¡Nos lo robaron, carnal! ¡Nos lo robaron! ¡Y nos vamos a vender el triple! ¡El triple! ¿En lo que yo pagué por ese caballo? Sí, carnal ¿Y a quién se lo vendieron? ¡Se puede saber! ¡Alcanti! 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 ¡Alcantinero! 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 ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Venga usted, mamacita! La verdad es que... ¡Feliz cumpleaños, bombón! ¡Gracias, Canti! ¡Pero hay un problemita! ¿Cuál es el problema? ¡Chiquitito! ¿Cuál? ¿Más chiquito que yo? ¡Bien! ¡Sí! ¡Es que yo no sé montar! Pues... ¡Ay! Yo le voy a enseñar ¡Usted va a probar una buena montada! ¡Agarre ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, mamacita! ¡Híjole! ¡No! 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 ¡Ay, carnal! ¡Mira que se llevó tu caballo! ¡Y a tu hermana la p***! ¡Carnal! Eh, cara cortada Le digo que este sí es, de verdad Se lo juro por mi santa madre Pruebalo, pinche güey Y ahora qué vamos a tomar Con la real con kerosene Hola, qué tal, saludan la Choliberta Ya saben, señores Suscríbase a este canal Y siga viendo más videos Con toda la familia Chau